Ah, bueno, vamos con Flor Rubio. Resulta que tu prima Flor Rubio, este, anda en boca de mucha gente a través del chisme. Primero, ¿te acuerdas que la semana pasada platicamos? La semana pasada todos solo tuvimos dos programas, ¿no? Lunes y martes, claro. Ajá. Entonces, en uno de ellos hablamos de la desafortunada aparición de Gabriel Cuevas, del reportero de Flor, ¿no? Mano derecha de Flor, este, la uña y carne de Flor, ¿no? O sea, realmente llevan años comiendo del mismo plato y son muy, muy amigos, ¿no? Y entonces, digo desafortunada aparición de un video viral, porque en ese video se ve a Gabriel Cuevas, pues, con comentarios transfóbicos muy duros hacia una chica que vivía con él, ¿no? Eran roomies, se pelean, aparentemente que porque la chica hacía brujería, según dice Gabriel, y que entonces estaba en riesgo su vida, ¿no? Y entonces empiezan a pelear, lo graban, y él se pone muy mal. Entonces se pone muy mal en el video, se enoja muchísimo, la insulta, la reta a esta chica, a esta mujer, la reta a golpes, ¿no? Le dice, vamos a partirnosla, va, va, va. Tres doritos después, sale y se disculpa, ¿no? Pero luego van y le preguntan a Flor Rubio en las redes sociales, y ella en su programa de radio, responde y dice que lo que hizo Gabriel fue en el ámbito de lo privado. Ah, caray. Ajá. Dice, lo de Gabriel es ámbito de lo privado, no tengo una opinión, no tengo nada que decir, no tengo nada que hablar. Y entonces yo dije, ok, vamos, vamos a ver, vamos a ver. Mira, ¿por qué si Flor llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una agresión que ella dijo, se había sentido agredida, este, calumniada por Juan José Origel? Y lo llevó a la Suprema Corte, el tema, y que también fue en el ámbito de lo privado justo con Gabriel. O sea, Gabriel también estuvo ahí. Este, ¿por qué si eso lo llevó a la Suprema Corte? ¿Por qué el tema de Gabriel, que también es privado, pero que también es agresión hacia una mujer, no puede opinar? Pues porque no le conviene. El de ella, pues sí, ¿no? Ajá. Dicen que hasta lo ganó, quién sabe. Pero... Eso es lo que me brinca. O sea, entonces, ¿qué pasó? ¿Somos o no somos? ¿Hacemos o no campaña para defender estos temas? ¿O qué? ¿En dónde me quedo? Entonces tú en las redes sociales lees a muchísima gente indignada con el audio justo del programa de Flor diciendo, no me voy a meter ahí porque es ámbito de lo privado y todo, 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 todo. Y entonces la gente dice, a ver, ¿qué mujer tan incongruente? Defiendes una postura, ¿no? Pero no la aplicas en esta ocasión. Y a Gabriel, pues no le pasó nada con el video viral. No hubo una sanción en venga, no hubo una sanción en radio, ¿no? Y él sigue coleccionando escándalos en su historia, justificándose de las maneras más extrañas, pero sigue coleccionando escándalo. Así las cosas. Dice Edgar Hernández, cuando Gabriel insultó a Angélica Palacios, la Flor Marchita, Flor Rubio, dijo lo mismo que lo había hecho en su espacio privado. Bueno, pues nada más cuando le conviene, ¿no? Luego, fíjate. Ayer, Verónica Gallardo apareció en el canal de En Casa de Mara, no de Mara Patricia Castañeda. Y ahí, fíjate qué siento, es percepción. Pero siento que a Mara Patricia le cae muy mal Flor Rubio. ¿Por qué? Porque la vez que estuvo Pepillo, se agarró junto con Pepillo a darle duro a Flor, ¿va? Ahora que estuvo Vero, como que trataba de obtener una respuesta. O sea, le decía, bueno, ¿y con quiénes de tus excompañeros de la oreja no te llevaste bien? Entonces, ya sabes, Verónica, dándole vueltas al asunto, ¿no? Pues sabe que es súper amiga de Pepillo, obviamente. Claro, y entonces le dice, bueno, otra vez la pregunta, ¿a quién guardas cariño? Te la replanteo para ver si, hasta que lleguemos con Flor. Ajá, la replanteaba y la replanteaba. Entonces, Verónica hablaba de Pepillo, hablaba de Alexis Núñez, el productor, hablaba de Raquel Garza, de Tele la Secretaria, pero nunca llegó a Flor. La evadió, la evadió. La evadió. Pues entonces dijo Mara. Pues fue la pregunta directa. Bueno, ¿qué opinas de la demanda? ¿Qué opinas de la demanda de donde estuvo metido Pepillo? Ya, pregúntale, ¿cómo te llevaste con Flor? ¿Por qué no le dices? ¿Te cae lleno, te cae mal Flor Rubio? La odias como yo. ¿Te acuerdas cuando acabamos de volver a subir ese video en short? Ajá. Cuando le digo a Marta Figueroa, odias a Pati Chapoy, ¿por qué le tenemos miedo a las preguntas? Pues sí. Hay que preguntar directo, ¿no? No, entonces la disfrazó con, ¿cómo les fue con la demanda? Entonces ahora le dijo, ¿qué opinas de la demanda? Entonces le dice, no, pues no, no quiero opinar porque, pues a Pepillo sí había que quitarle, pero a mí no, yo no, a mí no hay nada que quitarme, a mí me quitan la blusa nomás. Así dijo. O sea, que no tiene lana, que no tiene dinero. Ok. Es decir, entre líneas lo que está diciendo es que está de al lado de Pepillo. Y que si ella hablara, podrían demandarla. Mmm, bueno. Pues que les habrá. ¿No? Porque para que diga sí, ¿no? Y entonces ya se quedó contenta, Mara. No, no, no la vi muy contenta. No la vi muy contenta. Creo que ella quería otra respuesta. Por no preguntar directamente. Oye, te cae gorda Flor Rubio. Ajá. Sí o no. Tal cual. Estás en mi programa, contéstame. Sí. No tiene nada de malo. O sea, no le está diciendo algo horrible. Estaba preguntando, ¿te cae bien, te cae mal la gente? ¿O te cae bien o te cae mal? Yo ahorita les acabo de decir, fulana de tal me cae mal y punto. Se acabó, ¿no?